¡Suscríbete! ...de 300 mil millones por la... ...hizo la señora Sheinbaum. Nosotros lo sufrimos en la Ciudad de México. El INADEM, el Instituto Nacional, lo que dije de que hay que ser muy güey a los 60 años, es para ella. Eso es mi gobierno. Licenciatura. ¡El país que nos merecemos!